Pero entre más fortaleza en la capacidad de consumo, más crecimiento económico y, desde luego, más bienestar, sin duda. Ahora está yo leyendo que ya hay un país en Europa que dice que van a cambiar los parámetros y que quieren hacer a un lado lo del famoso Producto Interno Bruto, el PIB, para medir, y que van a agregar al crecimiento económico, material, el bienestar, incluso la felicidad. De la gente, la felicidad del pueblo. En eso andamos nosotros. Ese es nuestro modelo alternativo. Estamos aplicando un modelo propio, a diferencia de lo que se decía antes, de que imponían hasta el plan de desarrollo que se tenía que aplicar en México. Ahora ya no, ahora es propio. Es un modelo surgido de nuestra experiencia, de las necesidades de nuestro pueblo, de nuestros recursos y de la potencialidad que tiene México, que es mucha, para fortalecer su economía.